Amigos, estamos ya aquí en las instalaciones de Razer Zacatlán y estamos por iniciar una aventura totalmente extrema, vean, ahí están ya todos los Razers de Razer Zacatlán vean, está este verde, este azul y está ya todo el equipo, todo el equipo aquí de Razer Zacatlán pero pues bueno, vamos a ver a grandes rasgos qué es lo que ofrece Razer Zacatlán Hola Rolando, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Un mega gusto estar aquí en este espacio de adrenalina pura y estamos a punto de hacer un recorrido extremo pero coméntame a grandes rasgos antes de arrancar ¿qué es lo que ofrece Razer Zacatlán? Ofrecemos tours, experiencias recreativas aquí en Zacatlán ustedes son los que conducen los vehículos, son Razers Polaris manejan la experiencia, nos metemos al bosque hacemos tirolesa, puente colgante, vistamos cascadas, bueno puntos ahí en naturaleza son recorridos en espacios abiertos donde recibimos desde 2, 3 años hasta la personita más grande es de 88 años Ok, perfecto, danos la ubicación rápida de dónde nos encontramos aquí en Zacatlán veo una avenida, ¿cuál es? para que pueda el turismo, que vean el video venir inmediatamente con la ubicación que tú le des, ¿cómo estamos ubicados? Perfecto, miren, la ubicación está muy fácil, si volteamos para allá, es la calle principal se llama Daniel Cabrera, es la entrada de Zacatlán Ok, ¿y la entrada de Zacatlán? Sí, junto a la estación de bomberos, la estación de bomberos está aquí atrás la estación de bomberos, en la vuelta en la vuelta y ahí está luego, luego la entrada, la malla correcto y luego, luego se ven los Razer ahí tenemos ahí veo que tienes ahí un letrero también exacto de las rutas, todo ok, vemos un domo como señal también que está enfrente de eso que es es un teatro al aire libre es el CIS ah, es el CIS muy bien amigos, vean, ahí están las donas de este espacio del CIS inmediatamente enfrente está esta instalación del Razer bueno, pues Rolando, vamos a iniciar esta aventura para poder grabar todo el trayecto que se pueda para que los amigos que nos vean, vean de qué se trata perfecto, vamos a la aventura, ¿vale? ahí está muy bien amigos, acompáñanos la velocidad que nos vamos a ocupar, nos va a aparecer de este lado la llave tiene tres pasos, lo podemos encender en el segundo, por favor bien, como te puedes dar cuenta la velocidad que vamos a ocupar nos la va a marcar de este lado nos va a marcar una pequeña barra aquí y nos la va a marcar en el dibujo de la palanca lo podemos poner en el H, por favor es, ¿cómo se pone? no tiene ningún botón ni nada, solamente es así ¿entro? ahí es aquí ajá mira, aquí te marca ¿ah, claro? y te va a marcar aquí, ¿vale? ok vean un segundito ahí está bien, es importante saber que estos vehículos trabajan en la forma de engranes entonces, si no te aparece si no te marca nada aquí y no te marca nada aquí quiere decir que no engranó la velocidad y vamos a evitar acelerar, ¿vale? porque vas a escuchar un matraqueo y podemos dañar, pues sí, el vehículo ok este vehículo también cuenta con un 4x4 es este botoncito basta con solamente accionarlo y podemos seguir manejando ok es muy importante saber que todos estos cambios que vamos a hacer los tenemos que hacer en totalmente stop porque si no podemos dañar también el vehículo ok ya sea el 4x4 o ya sea el cambio de velocidad ¿vale? ¿tú vas hasta aquí? estamos 6 y media amigos, pues ya prácticamente vamos de salida en este Razer aquí en Razer Zacatlán así es que, vean, ya nos pusimos nuestro casco es un casco que te protege ante cualquier golpe o lo que sea con alguna estructura del Razer es importante tener este casco y aquí te dan todas las medidas de seguridad para tu resguardo de tu persona de tu cabecita y no te puedas dañar así es que vamos a empezar con esta aventura en este Razer Zacatlán David, ¿cómo vamos? ¿bien? perfecto ahí está Jenny, ¿cómo vas? ¡vámonos! ahí está vámonos empezamos este recorrido lleno de aventura cant staan 2 Box Gracias por ver el video. 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 ¡Ahí viene, baby! ¡Ahí viene, baby! Muy bien, nos vamos a ir al Puente Colgante. Vamos a bajar aquí con cuidado porque pues sí está, sí está un poquito opinado, pero vamos a bajar con cuidado. Aquí, mira, hacia acá es Puente Colgante. Ok, vamos a empezar a subir estas escaleras para llegar hasta lo que es el Puente Colgante, amigos. Esta aventura que yo estoy viviendo es bajo la dirección de Los Zacatl. Es una agencia que llegando a Zacatlán la buscas en Los Zacatl. Y ellos te dan una guía de turismo de dónde ir, dónde ver, qué conocer, qué probar, qué degustar. Así es, Jenny, ¿no? Así es. Nos puedes contactar desde redes sociales. Tenemos también el número telefónico donde nos puedes contactar para que días antes ya esté todo listo tu tour. Y si hay alguna modificación lo podamos lograr más tiempo. Ahí está. Así es que no te olvides, Elos Zacatl. Encuéntralos en Instagram y en... Y en Facebook. Y en Facebook. Ahí está. ¡Saludos! Sí, sí, fuimos infiel a los dos. Muy bien, nos vamos al Puente Colgante. A ver, ¿aquí quieres también el boletito? Sí, por favor. Vean, ahí está el Puente Colgante. Ahorita vamos a ver el Salto de Quetzalapa, ¿verdad? Sí. El Salto de Quetzalapa, muy bien. Se va a agarrar de las dos líneas de meta y comienza a avanzar únicamente en medio, por favor. ¡Gracias! El Salto de Quetzalapa, muy bien. 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 El Salto de Quetzalapa, muy bien.